Y la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca sigue construyendo las casas o viviendas prefabricadas. Por el momento se iniciaron con 18. Según Fadía López, este año se seguirá construyendo más viviendas prefabricadas. La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Inclusión Social del municipio, inició la construcción de 18 viviendas prefabricadas en sitio propio en la capital araucana. También buscan construir otras casas más durante el año 2022. Nosotros como Administración Municipal, así todos ganamos, hemos iniciado con 18 viviendas prefabricadas en sitio propio. Las personas se postularon en el año 2020, que fue la primera convocatoria que nosotros abrimos. Tenían como requisito ellos tener su lote con escrituras, el lote debería estar adecuado y con servicios públicos. Ya, como ustedes han visto en las diferentes imágenes, finalizando el mes de febrero, principios de marzo, vamos a hacer entrega oficial de las primeras nueve casas. Las personas para acceder a un subsidio de vivienda prefabricada en el municipio de Arauca deben de cumplir con algunos requisitos para obtenerlo. Primero que todo, en este momento, su CISBEN ya cambió, anteriormente era hasta 34.50, ya con el cambio de la plataforma del CISBEN, aplica desde A1 hasta C6, tiene que tener un lote, su lote tiene que tener escrituras, aparte de eso, estar al día con los impuestos, o sea, en este caso, para la próxima postulación, tiene que tener impuestos pagos hasta el 2022, y con servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía. La secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, dijo que el año anterior se invirtieron mil millones de pesos. El año pasado fueron mil, cien, mil, mil doscientos millones de pesos, para este año ya tenemos en el presupuesto inicialmente 700 millones de pesos, que posteriormente será la convocatoria para 10 viviendas. La funcionaria aseguró que este año se podrá ejecutar el proyecto de vivienda que hundió el Consejo Municipal de Arauca el año anterior. Aspiramos que este año podamos ejecutar el proyecto que el año pasado teníamos queda de mejoramiento de vivienda, pues el cual se cayó en el Consejo Municipal cuando fuimos a solicitar vigencias futuras, que es un proyecto que en este momento contempla 63 mejoramientos de vivienda, tanto en la zona rural como en la zona urbana. La Administración Municipal de Arauca continuará con este año con más viviendas prefabricadas en sitio propio.